La casa está sola como mi corazón Y el tic-tac del reloj Solo el piano es mi amigo en el dolor La noche ha caído y ya se fueron a dormir Los niños mientras que de rodillas rezó por mi mujer Era el dolor de un parto en el mes de agosto La lleve conmigo en un taxi Llegó a salvar la asistencia que la atendiera un doctor Consumiendo sin medida muchos cigarrillos Esperando ansioso que naciera pronto nuestro cuarto hijo Sin saber que iba a suceder De pronto se abrió una puerta Y se apareció el doctor Hombre, ten valor y fuerza Tu esposa acaba de morir No, no, Dios mío no puede ser Que te lleves a mi mujer Si yo la quería tanto Hoy yo no sé lo que voy a hacer Dios, ayúdame, dame fe Los niños preguntan tanto ¿Dónde está nuestra madre, papá? Verdad que arriba está Como algo celestial Amanecido y tengo que ir a trabajar Los niños ya se van A la escuela y la casa en soledad Llega el domingo y todos vamos a rezar Al templo por mamá Van tres meses que no la vemos más No, no, Dios mío no puede ser Que te lleves a mi mujer Si yo la quería tanto Hoy yo no sé lo que voy a hacer Dios, ayúdame, dame fe Los niños preguntan tanto ¿Dónde está nuestra madre, papá? Verdad que arriba está Como algo celestial ¿Dónde está nuestra madre, papá? Verdad que arriba está Como algo celestial No, Dios mío no puede ser 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 No, Dios mío no puede ser